Vamos para cerca del ring con Gustavo Lemos, luego una gran victoria acá en el CED número 2 de Caseros. Bueno, Gustavo, contanos un poquito cómo viviste esta pelea. Bueno, a veces estuvo tranquilo, sabíamos que el rival era duro, que no iba acá de fase, bueno, no, cayó en el segundo rango una mano abajo y bueno, se ve que es fuerte y la aguantó. Gustavo, se te notó en un gran nivel en cuanto a estado físico, en cuanto a combinaciones, como decía vos, es un rival que te aguantó las manos, lo pudiste derribar en el segundo asalto, ¿qué faltó para terminarlo? Yo calculo que faltó un poco más de definición, no tiré tantas manos tanto al pedo y bueno, pero bueno, la pelea se fue así y se me venía mucho el humo, así que no me dejaba pensar mucho. Son pocas las peleas que tenés, pero has mostrado un gran nivel en cada una de ellas. Contanos un poquito cómo estás viviendo en este momento tu carrera, cómo te sentís vos. Contento por la tercera victoria, así que bueno, seguí entrenando un poco más duro, me faltó un poquito más. ¿Qué sentís que te faltó? Sí, un poco más de, como te digo yo, no, de definición y bueno, el entrenamiento lo tenemos que ir sumando un poquito más a medida de las peleas también, así que nada, eso. ¿El objetivo para acá a fin de año, cuál le ha gustado? Y seguir así, por ahora, tratando de sumar victoria, no. ¿La victoria a quién se la dedica? Sí, se la dedico allá a mi familia que me apoya siempre y a mi viejo que está continuamente atramido, siempre metiéndome en presión para entrenar y bueno, gracias a él gano las peleas, ¿no? Porque mi viejo es mi entrenador, así que se lo agradezco mucho y se la dedico a él, a Toro Alén, que me emparas. Bueno, Gustavo, felicitaciones por la victoria y que sea la tercera de muchas más. Sí, sí, ojalá que sigamos, sí. Gracias, gracias por estar siempre.